La exposición Leonardo da Vinci y la idea de belleza La exposición Leonardo da Vinci y la idea de belleza es una exposición que permite la reflexión en torno a la idea que Leonardo tenía sobre la naturaleza y sobre la belleza en relación con la filosofía, el pensamiento y las ideas de su momento Leonardo da Vinci es sabido se ocupó durante prácticamente toda su vida de encontrar, reflexionar o indagar en torno a la belleza Fundamental para él también fue la observación y lo que se exhibe en esta exposición son 15 ejemplos de la maravillosa capacidad que tenía Leonardo para observar Ejemplos de trabajos de Leonardo se exhiben en esta exposición con la idea de identificar la manera en la que encontró a través de la mirada y a través de la observación de la naturaleza los elementos para construir una estética que tenía como fundamento la identificación de la belleza esta idea de la belleza que se había encontrado por lo menos de modo indirecto a través de los trabajos o de los textos teóricos de León Batista Alberti o de Marcelo Ficchino permiten a Leonardo identificar en el discurso platónico elementos para reflexionar sobre la belleza dentro del conjunto de piezas exhibidas en el recorrido no solamente existen series o trabajos elaborados a partir de reflexiones sobre la anatomía animal y sobre la anatomía humana pero sobre todo se encuentra un códice que es importante en la vida productiva de Leonardo el códice del vuelo de las aves este códice permite indagar sobre la reflexión de Leonardo no solamente en torno a la morfología aviaria sino también la idea del vuelo y también la belleza en su conjunto el códice permite sintetizar una parte del pensamiento de Leonardo en torno a la extracción de la belleza a partir de la observación de la naturaleza ¡Gracias!